La del Estado y las leyes que le ama a señalar desempeñar y patrónicamente el cargo del pueblo El Estado y los leyes, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, del Estado, del municipio y de sus tenencias. Si así no lo hicieron, que se los demanden. Muchas felicidades. Hoy, mi compromiso va a ser trabajar en conjunto con ustedes. Sabemos y somos conscientes de la problemática que tenemos de los recursos del municipio para poder atender todas y cada una de las demandas que tiene la sociedad. Pero, sin embargo, debemos de trabajar de una forma eficiente y eficaz para poder dar respuesta a este creador y a este ánimo de los ciudadanos en poder ir mejorando las condiciones de vida de cada uno de ellos y, sobre todo, de cada una de sus localidades. Es solo de juntar las manos y empezar a sembrar que en poco tiempo la cosecha de realidades se haga patente hasta el último rincón de nuestro municipio. De todos nosotros depende de lograr o construir el futuro anhelado. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades.